Cordial saludo Bienvenido al episodio número 15 del videocurso de e-commerce diseñado y producido por bcecommerce.com Le habla Juan Carlos Mejía Llano En esta oportunidad revisaremos el tema Otras formas de acceso a internet En este video revisaremos el acceso a internet a través de línea conmutada el acceso a internet a través de celular el acceso a internet a través de satélite y otras formas de acceso a internet Terminaremos con reflexión empresarial y conclusión Bienvenidos Primero Acceso a internet a través de línea conmutada El acceso a internet a través de línea conmutada es también llamado dial-up y consiste en que una persona utiliza un módem para llamar a través de la línea telefónica conmutada a su proveedor de acceso a internet Veamos algunas características de este tipo de acceso Primero Es lento comparados con los sistemas anteriormente vistos en este video tutorial Estamos hablando de ADSL de cable y de Wi-Fi Con el acceso a internet a través de línea conmutada solamente lograremos alcanzar una velocidad de 56 kilobits por segundo nominal Es decir 56.000 bits en un segundo Segundo Para poderse conectar y tener acceso a internet a través de línea conmutada se requiere hacer una llamada local Y se transcurre un tiempo para poder establecer la comunicación y es necesario que haya un canal disponible en el proveedor de acceso Tercero La persona que está accediendo a través de línea conmutada a internet debe pagar dos cosas La primera Al proveedor de acceso a internet por darles el servicio Y la segunda Los impulsos telefónicos que está utilizando ya que se está conectando a internet a través de una llamada local Este último pago se hace al proveedor de telecomunicaciones Cuarto La calidad del acceso a internet a través de línea conmutada no es muy bueno Y esto ya que se desconecta con mucha facilidad una vez que se está haciendo la conexión a internet Adicionalmente cuando usted esté conectado a internet no puede utilizar el teléfono para hacer llamadas de voz Segundo Acceso a internet a través de celular Este es un acceso inalámbrico a internet a través del proveedor de celular permitiendo navegar en los teléfonos Veamos algunas características de este acceso a internet Primero Comparado con Wymas que también es otro acceso inalámbrico El acceso a internet a celular tiene mayor movilidad Esto se presenta ya que la red de celulares en los países de habla hispana es mayor a la red de Wymas Segundo La velocidad de acceso a internet a través de este mecanismo es mucho menor que el Wymas Ya que eso nos alcanza 54 kilobits por segundo Es decir 54 mil bits por segundo de forma nominal Tercero El acceso a internet a través de celular es más costoso que el Wymas Es importante aclarar que la nueva tecnología 3G está permitiendo permitirá accesos a internet hasta de 1.4 megabit por segundo Es decir 1.400.000 bits en un segundo de forma nominal Esta tecnología celular que es nueva y que va a ser la que se va a imponer en el futuro para poder tener acceso a través de este sistema los probores de celulares tienen que instalar nuevas tecnologías en su red celular y las personas que quieran aprovechar esta tecnología tienen que cambiar de teléfono Tercero Acceso a internet a través de satélite El acceso a internet a través de satélite es un acceso a internet inalámbrico que utiliza como medio de comunicación los satélites Algunas de las características que tienen este sistema de acceso a internet son Primero Es el más costoso de los vistos hasta este momento Segundo Es el único sistema que permite una completa ubicuidad Es decir que permite acceso a internet desde cualquier lugar de la tierra Tercero Es completamente recomendado para aquellos sitios rurales donde no hay redes telefónicas ni cobertura ni cobertura guaymas ni de otro sistema disponible Cuarto Otras formas de acceso a internet Vamos a revisar varias formas de acceso a internet que no son tan comunes La primera de ellas PLC PLC son las iniciales de las palabras en inglés Power Line Communications Son comunicaciones a través de líneas de energía Estas comunicaciones permiten acceder a internet utilizando la línea de energía eléctrica Es un sistema de acceso a internet muy nuevo y se espera que en un futuro sea una posibilidad para incrementar la cobertura de internet en aquellos sitios donde no tenemos red de telefonía básica Es decir en los países de habla hispana tenemos generalmente una cobertura mayor de energía eléctrica que de telefonía básica y esto hace que a donde llegue energía podemos llegar con internet Segundo LMDS Son las iniciales de las palabras en inglés Local Multipoint Distribution System Este es un sistema de conexión inalámbrica a internet que permite gran velocidad Se puede alcanzar hasta 16 Mbps en forma nominal Sirve también además de comunicarse con internet para transferir datos entre un punto y otro Y por último REFSI o RDSI son las iniciales de las palabras red de distribución de servicios integrados Es un sistema que utiliza la telefonía la infraestructura de la telefonía básica pero con mucho más baja velocidad que el ADSL logrando solamente hasta 198 kilovit por segundo esto ha hecho que el ADSL haya desplazado completamente esta tecnología Tome un momento para responder la siguiente pregunta ¿Algunos de los sistemas de acceso a internet vistos en este video son útiles para su empresa? Para terminar se puede concluir que tenemos múltiples alternativas para acceder a internet y es muy importante explorar todas esas alternativas para ver cuál es la que más se ajusta a nuestras necesidades Escríbanos sus dudas y comentarios al email videocurso arroba bccommerce.com En el sitio bccommerce.com además de encontrar la totalidad de los videos de este curso encontrará la mejor selección de videos en español sobre el tema de e-commerce Hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!